¡Hola amigos! ¿Pan para tu amada? No, gracias. ¿Por qué murmuras maldiciones? El hechicero me dijo que debo recitarlas 200 veces al día. Como no puedo mientras duermo, lo hago trabajando. Aunque cuesta mucho hornear si no tienes catador. ¿Por qué no tienes? Por el régimen. Lo arrestaron por no poder pagar impuestos. Y ahora estoy sin canela. Necesitas algo más que un mago. ¿El régimen presiona hasta una pobre panadera? Ayudarle sería, aunque pequeño, un golpe contra Ptolomeo. Y sus panes huelen que alimentan. ¿Será este el hombre que buscaba la panadera? No, no. Vamos. Sí, sí, va. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. ¡Suscríbete! 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 ¿Otra tinaja de pasteles? También hay que destruirla. Tendría que mirar para ver si hay alguna más. ¡No puedes escapar! ¡Te mataré! Parece que ya no quedan más. Tamhotep está a salvo. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!